Gracias por este hermoso tiempo al Señor, porque si usted, mi hermano, estuvo de todo corazón en este tiempo, se fue tan rápido y tan corto, porque estar en la presencia del Padre es maravilloso. Quiero agradecerle, porque Él ha hecho prodigios en cada una de sus vidas, aún en mi vida, mi hermano. Hemos escuchado un hermoso testimonio de mi hermana Lina, y aún en cada uno de ustedes saben lo que el Señor está haciendo, si permite que Él entre en su corazón. Si usted declara al Señor Padre que sí, no somos perfectos, pero dejamos que Él entre y nos siga moldando cual barro somos, y Él nuestro alfarero. Dígamosle, gracias Padre, gracias Señor Dios mío, gracias Señor Padre, gracias Jesucristo, gracias Espíritu Santo, porque tu presencia es maravillosa, porque tu tiempo es maravilloso, porque tu palabra es maravillosa, porque tus enseñanzas por tus siervos son maravillosas, porque tú sanas, porque tú libertas, tú guardas, tú das la paz y la tranquilidad. Glorifico el nombre de Jehová de los ejércitos, aleluya, porque este tiempo ha sido maravilloso en esta fiesta, porque su Espíritu Santo ha tomado este tiempo maravilloso, y hemos dejado que el Espíritu Santo obre con poder y fuego, porque hemos dejado que el Espíritu Santo se llene en cada uno de los corazones de mis hermanos, y aún mi hermano que está escuchando, que siente aún eso en su corazón, suéltelo, porque el Señor obrará y obrará con poder y fuego, y usted verá, yo veré y todos veremos lo que el Señor obrará, y usted glorificará, y usted glorificará el nombre de Jehová. Siéntase gozoso, mi hermano, siéntase gozoso estar en la presencia del Señor, siéntase gozoso por alabarle y clamarle, siéntase gozoso porque este tiempo no es perdido, este tiempo es ganado al ciento por uno, es un ayuno para la gloria y honra del Señor, es para la victoria porque esta batalla lo ganamos con el Señor delante de nosotros, porque los muros de Jericó serán derrotados y derrumbados, mis hermanos, porque si usted ve esa pared delante de usted el día de hoy, será derrumbado por nuestro Padre Celestial, y nosotros marcharemos y gritaremos, ¡Gloria a Dios, Padre Celestial, porque este día, en tu fiesta, Padre, has hecho tu perfecta voluntad, me has sanado, me has libertado, me has dado aquel trabajo, has regresado a mi Hijo, has levantado a mis padres, y has puesto fuerzas en mí. Así que, mis hermanos, gloria a su nombre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, y permita que el Señor obre en este tiempo, en su corazón, en su mente y en su cuerpo. Padre Celestial, Señor Dios de los cielos, enos aquí, Padre, estamos delante de ti, mi Señor Dios. Gracias, Señor Dios mío, por este tiempo que nos has dado de oración. En nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén y Amén. ¡Talabai, clemde, galabai, leus! Morrí mal y mazo en galabai, leu a balaida y aquí en galabai, leu a ser. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios en la vaigle usted bienvenido Espíritu Santo de Dios en la vaigle de la Navidad en la vaigle usted el día de Pentecostés en un aposento alto Ravalaida ciento veinte recibieron poder en la vaigle usted Espíritu Santo desierto en la vaigle usted iglesia que hay en la vaigle bienaventurados sois vosotros en la vaigle usted porque me he agradado de ti en la vaigle usted porque has hallado el favor de Jehová en la vaigle usted rima lima soa porque te he hallado conforme al corazón de Jehová aleluya rima lima soa Ravalaida unánimes y juntos Ravalaida goza de Manuel gloria a Dios santo bendito poderoso Padre gloria a Dios porque tomando labios desde muy temprano me encuentro tomando al uno tomando al otro y mi palabra te seguía hablando Ravalaida porque así te quiero encontrar iglesia amada cuando venga en aquellas nubes rima lima soa en la vaigle usted porque desierto en la vaigle usted ya no es tiempo iglesia de mirar el pasado y acordarte ya no es tiempo de traer a tu memoria la ofensa de tu hermano o de tu hermana o acaso yo he traído tus ofensas a mi memoria yo en la vaiglen de rima lima soa nada me acuerdo rima lima soa cuando ahí te di el perdón rima lima soa o iglesia rabalaida en la vaigle usted una pregunta quiero hacerte rima lima soa quieres salir igual en la vaigle usted no señor o quieres que ahí sea en la vaigle usted como en aquel día de pentecostés en la vaigle usted si señor como en el pentecostés o rabalaida en la vaigle usted que habrá de imposible para jehová tu dios en la vaigle usted nada señor porque en esta hora rima lima soa en la vaigle usted vas ahí en la vaigle usted a recibir de mi espíritu santo rabalaida no el treinta no el sesenta rima lima soa sino el ciento por uno rima lima soa porque el fuego de mi espíritu ahí va a llegar a tu vida desierto en esta mañana iglesia iglesia que tu corazón y tu mente estén mis atrios no te preocupes fue aquel que se encuentra a tu lado ahí cierra tus ojos rabalaida porque recuerda que esto es espiritual oh rima lima soa no te afanes en la vaigle usted y deja que mi espíritu santo comience a obrar en tu vida rima lima soa porque desde muy temprano rabalaida mi espíritu santo rabalaida paseándose en medio de ti oh iglesia iglesia en la vaigle usted cuánto despreciando mi palabra en el mundo rima lima soa cuánto despreciando lo que yo hago rabalaida en aquel mundo pero bienaventurado eres tú que hayas delicia en mi presencia porque de cierto te digo en esta mañana será como en el día de pentecostés rabalaida y en esta hora rima lima soa en la vaigle usted rabalaida vas a entonar mi una alabanza rabalaida con todo tu corazón en la vaigle en de rima lima soa con toda tu mente rima lima soa rabalaida y vas a permitirle a mi espíritu santo que obre en tu corazón y en tu vida yo daré mi manifestación rabalaida mi espíritu santo lo hará rabalaida rima lima soa conforme a él le plazca rabalaida y te digo de cierto ahí que llegará a tu vida rabalaida oh ministro nicolás podrás decirme mi aquí señor rabalaida oh rima lima soa rabalaida vas a tomar aquella pandereta en la lava y clende en esta hora rima lima soa y vas a ungir la rabalaida en la lava y clende rima lima soa rabalaida o en la lava y clende vas a ungir tu garganta rima lima soa y te digo de cierto oh siervo de jehová que yo voy a utilizar tus labios en esta mañana para llenar mi pueblo para llenar mi iglesia rabalaida así que a la brecha la brecha rima lima soa en manos mías te encuentras rabalaida con todo tu corazón rima lima soa te digo iglesia iglesia en la lava y clende ahí estira tus manos hacia el cielo desierto rabalaida desierto rabalaida rima lima soa un ministro vas a entonar aquella alabanza toda la tierra me adorará en la lava y cleuste y yo te iré llenando desierto de más alabanzas en la lava y clende hazlo ahora en mi nombre rima lima soa rabalaida porque mi unción ha de descender sobre ti mi iglesia rabalaida rima lima soa hazlo rabalaida en la lava y cleuste ahí en la lava y cleuste iglesia déjalo que te toque déjalo que te llene rabalaida rima lima soa hazlo en la lava y cleuste o ministro en la lava y cleuste rima lima soa amén señor Dios Padre cantarle a Dios con alegría toda la tierra cantar la gloria de su nombre con el poder de su alabanza decirle a Dios más asombrosas son sus obras son asombrosas son sus obras maravillosas son sus obras toda la tierra te adorará a 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 Con alegría toda la tierra, cantan la gloria de su nombre, con el poder de su alabanza, decirle adiós. ¡Cuán asombrosas son sus obras! ¡Cuán asombrosas son sus obras! ¡Maravillosas son sus obras! Toda la tierra te adorará, toda la tierra cantará tu nombre, toda la tierra te adorará. Toda la tierra cantará tu nombre, ¡cuán asombrosas son sus obras! ¡Maravillosas son sus obras! ¡Llóvar Jesús, Espíritu de poder! ¡Llóvar Jesús, Espíritu de poder! ¡Oh, Señor, toma mis pies de tal manera que pueda amarte, para alabarte y glorificarte con todo mi corazón! ¡Oh, Señor, toma mis pies de tal manera que pueda amarte, para alabarte y glorificarte con todo mi corazón! ¡Te mueve la mano de Dios, en tu palabra mía! ¡Te mueve la mano de Dios, en tu palabra mía! ¡Y todo es posible! ¡Si lo puedes ver! ¡Pasquéate, Nazarendo! ¡Nazarendo! ¡Pasquéate! ¡Pasquéate, Nazarendo! ¡Nazarendo! ¡Pasquéate! ¡Y toca, Santura, humilla, Santura! ¡Santura, Santura, 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 Espíritu Santo! ¡Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder! ¡Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder! ¡Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser! ¡Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser! ¡Como la bala de aro! ¡Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder! ¡Como la bala de aro! ¡Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder! ¡Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder! ¡Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder! ¡Dame fe, oh Señor! ¡Dame fe! ¡Dame fe, oh Señor! ¡Yo te lo pido! ¡Dame fe, oh Señor! ¡Dame fe, oh Señor! ¡Yo te lo pido! ¡Dame fe, oh Señor! ¡Dame fe! ¡Dame fe, oh Señor! ¡Dame fe, oh Señor! ¡Dame fe, oh Señor! ¡Dame fe! ¡Dame fe, oh Señor! ¡Yo te lo pido! ¡Porque hay cadenas quiero romper, hay victorias quiero obtener, cada día, cada hora dame fe! ¡Porque hay cadenas quiero romper, hay victorias quiero obtener, cada día, cada hora dame fe! En el principio, el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas, en el principio, el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas, pero ahora se está muriendo, dentro de tu corazón. En el principio, el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas, en el principio, el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas, pero ahora se está muriendo, dentro de tu corazón. En el principio, el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas, pero ahora se está muriendo, dentro de tu corazón. Cuando el pueblo del Señor, el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas, pero ahora se está muriendo, dentro de tu corazón. Cuando el pueblo del Señor, el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas, pero ahora se está muriendo, dentro de tu corazón. En el principio, el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas, pero ahora se está muriendo, dentro de tu corazón. En el principio, el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas, pero ahora se está muriendo, dentro de tu corazón. En el principio, el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas, pero ahora se está muriendo, dentro de tu corazón. En el principio, el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas, pero ahora se está muriendo, dentro de tu corazón. El Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas, pero ahora se movía sobre las aguas, pero ahora se está muriendo, dentro de tu corazón. Cerrado tus ojos, Rimalimazoa Corrabalaida, endalaba y clende Endalaba y cleuste Bienaventurado aquel y aquella Que ahí recibió de mi poder Rimalimazoa Porque aún endalaba y clende iglesia Voy a seguir obrando en tu vida Endalaba y clende y la de los tuyos Raba laida Porque cuán grande es mi amor Para contigo, oh iglesia Manuel, Emanuel Ahí endalaba y cleuste Si pudieses ahí presentarte Delante de mí, oh líderes Uno a uno y decirme En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Pastor Ezequiel En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hermana líder, Esther Eme aquí señor, Esther En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hermano Pastor Alex Eme aquí señor Austa rima limazoa, Jehová te ha traído hasta aquí, oh iglesia rabalálida. Jehová te ha traído hasta aquí, oh líderes, oh rima limazoa, en dalaba igleusté. De cierto te digo, rima limazoa, que no ha sido nada fácil, que cuántas veces has derramado de tus lágrimas. Me has dicho, Señor, creo que ya no puedo más, oh líderes, en dalaba igleusté. Cuántas veces te ha llegado el momento en el cual me has dicho, Señor, ya no sé para dónde ir. Con cuánto amor tratamos a las ovejas, pero mira cuál difícil es el corazón del hombre. Oh, pastor Ezequiel, ahí en dalaba igleusté me decía, Señor, mira aquel campo blanco de Miami. Cuando me decías con tus lágrimas, Señor, ahí en dalaba igleusté y tu corazón cual desesperado. Te metías en el secreto, en dalaba igleusté. Decías, Señor, Señor, ayúdame, rima limazoa, ayuda a mis hermanos en dalaba igleusté. Ay, en dalaba igleusté, oh pastor Alex, rima limazoa, cuántas veces me decías, Señor, ¿Cuántas veces me decías, Señor, no tengo en quién ayudarme? ¿Cuántas veces, oh pastor, me decías, Señor, cuánta falta me hace mi compañera? ¿Cuántas veces ahí me decías, Señor, convence las almas porque ya no puedo yo, rabalaira? ¿Cuántas veces, oh pastor, me decías, Señor, cuántas veces me decías, Señor, cuántas veces me decías, Señor? Extiendo la mano el uno, extiendo la mano el otro, rabalaira, pero al final, rabalaira, ahí en dalaba igleusté, rima limazoa, solamente decepción a mi corazón. ¿Cuántas veces has llorado, líderes, cuántas veces has sentido desmayar? Pero bienaventurado eres, que has perseguido hasta este día. Alza tus manos hacia el cielo, ¿de dónde viene tu socorro desierto? ¡Ay, en dalaba igleusté, rabalaira, oh líderes, líderes, voy formando tu vida, tu carácter! ¡Déjate molviar por el alfarero, que no sea tu opinión, sino que sea la sabiduría de Jehová! ¡Ay, en dalaba igleusté, rima limazoa, porque ahí cuando te encuentres en aquellos momentos, alza tus manos al cielo, ¿de dónde viene el socorro, rabalaira? ¡Y yo te daré la bandera de victoria! ¡Te digo de cierto que aunque no ha sido fácil, oh líderes, en esta hora voy a darte una bandera de victoria especial a ti, en dalaba igleusté! ¡Porque aunque duro ha sido el camino! ¡Porque aunque el enemigo de tu alma quiere destruirte! ¡Porque no empezará por el pueblo, sino por las cabezas desierto! ¡Yo, Jehová, en esta hora, en el día de Pentecostés, voy a darte la bandera de victoria, tío líder! ¡Ay, en dalaba igleusté, rima limazoa, ángeles descienden de los cielos y se posan frente a ti, oh líderes! ¡Que ponen ahí, en dalaba igleusté, una armadura especial, rabalaida! ¡Como que ahí fueses a la guerra, rima limazoa, revestido te encuentras ya, rabalaida! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Bandera de victoria es, rima limazoa, para ti, oh líder, rabalaida! ¡Porque has peleado la buena batalla, rima limazoa! ¡Que aunque ahí parecía un camino sin salida, y me decía el Señor, ¿a dónde iremos, rima limazoa? ¡Qué dirección tomaremos, rima limazoa! ¡Qué dirección tomaremos, rima limazoa! ¡La recibo en el nombre de Jesús! ¡Y ahí en dalaba igleusté, rima limazoa, desciende sobre ti discernimiento profundo, rima limazoa, rabalaida! ¡La recibo en el nombre de Jesús! ¡Porque ahí en dalaba igleusté, ¿quién te guiará si no Jehová tu Dios, rabalaida? ¡Alza tu bandera en dalaba y clende, y bate la rabalaida, rima limazoa! ¡Porque ahí desierto, el enemigo queriendo dominar mi campo! ¡Pero desierto, rima limazoa, rabalaida! ¡Que en este día, rabalaida! ¡En este día, rima limazoa! ¡Yo, Jehová, he proclamado la victoria, rima limazoa! ¡El enemigo, rima limazoa, en dalaba y clende! ¡Ay, de tu alma, rima limazoa, en dalaba y clende! ¡Se encuentra derrotado, rima limazoa! ¡Ay, en dalaba y clende, rima limazoa! ¡Da tres victorias a mi nombre, rima limazoa, rabalaida! ¡En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios! ¡Hay victoria en el nombre de Jesús! ¡Hay victoria en el nombre de Jesús! ¡Hay victoria en el nombre de Jesús! ¡Oh, rima limazoa! ¡Oh, rima limazoa! ¡Hay victoria en mi nombre de cierto! ¡Gózate y alégrate! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Al ciento por uno, rima limazoa, rabalaida! ¡Porque recibirás, ay, de mi Espíritu Santo, doble porción en esta mañana, rima limazoa! ¡Ve glorificando mi nombre, rima limazoa, a tu lugar, rabalaida! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, rima limazoa, rama géneres, en la lava y cleuste! ¡Ay, en la lava y cleuste! ¡Oh, ministros, en la lava y clende! ¡Oh, encargados de obra, rabalaida! ¡Ay, en la lava y cleuste! ¡Si pudieses presentarte delante de mí y decirme! ¡Eme aquí, Señor, en la lava y cleuste! ¡A una misma voz, rima limazoa! ¡Frente a mi altar, rabalaida, en la lava y cleuste! ¡En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios! ¡Ministros y encargados de obra! ¡Eme aquí, Señor! ¡Eme aquí, Señor! ¡Eme aquí, Señor! ¡Has olvidado de ti, los tuyos! ¡Cuando me decías, Señor! ¡Has tu obra en mí! ¡Aún a vosotros, o encargados de obra! ¡Acaso Jehová se ha olvidado de tu llanto, de tu lamento, rima limazoa! No me he olvidado de cierto Aunque ahí en Dalaba y Cleuste A la verdad en Dalaba y Cleuste Has pasado duras pruebas Duras tribulaciones Aflicciones, riman y maso Arramas géneres Pero con todo yo Jehová te he ayudado Cuantas veces desalentado, riman y masoa Queriendo ya no avanzar, riman y masoa En Dalaba y Cleuste Y de cierto te digo Bienaventurados sois vosotros Que te aferraste de aquel que te haya amado, riman y masoa Porque ahí también, de cierto, riman y masoa Descenderé sobre ti Una bandera de victoria, riman y masoa Aleluya Arramas géneres, riman y masoa Rebalaida Y hasta aquí te ha ayudado Jehová Aleluya Todo llanto Lo ahí lo cubriré en Dalaba y Cleuste Torerida, riman y masoa Yo la vendaré en esta mañana Aleluya Todo ahí en Dalaba y Cleuste Cuanto el enemigo quiso destruirte En esta hora yo lo reprenderé por mi palabra Aleluya Todo cuanto el enemigo quiso afligirte Lo convertiré en sumo gozo, riman y masoa Y ahí, rabalaida, riman y masoa Y ahí, rabalaida, riman y masoa Desierto, que también extiendas tu mano hacia el frente Ahí, riman y masoa, tus manos cual extendidas Rima, liman y masoa, ramas géneres Porque los cielos de los cielos permanecen abiertos Y desciendes sobre ti, rabalaida Ángeles conforme al número de ellos en Dalaba y Cleuste Y ahí, riman y masoa, rabalaida Te ponen la armadura, rabalaida, riman y masoa Y te dan, riman y masoa En Dalaba y Cleuste en tus manos, rabalaida Un cinto especial, riman y masoa Aleluya El cual será, riman y masoa Mi promesa para contigo, oh ministros O encargados de obra, riman y masoa Será una promesa que Jehová hace en esta mañana contigo Aleluya Que hay en Dalaba y Cleuste, riman y masoa, rabalaida Hay en Dalaba y Cleuste, riman y masoa El temor de Jehová, permanecerá en tu corazón, riman y masoa Aleluya Y ahí, riman y masoa, en Dalaba y Cleuste, rabalaida Aquel cinto, en Dalaba y Cleuste, riman y masoa Representa, riman y masoa Como en aquel tiempo, el arco iris, riman y masoa Que yo le di, riman y masoa A noe, rabalaida Así en esta mañana Hago ahí, riman y masoa, ramagendres Un pacto contigo, hago una promesa, rabalaida, riman y masoa Aquel cinto, rabalaida Te dice en Dalaba y Cleuste, rabalaida Que no importa la aflicción No importa la prueba que has de pasar Jehová, Jehová siempre te entregará la bandera de la victoria, riman y masoa Oh, ramagendres, riman y masoa Aquel cinto, rabalaida En la representación de aquello desierto, te digo En todo cuanto tú hagas, riman y masoa Oh, rabalaida, riman y masoa, ramagendres Y ahí en Dalaba y Cleuste Aquellos ángeles también te entregan Una bandera de victoria, riman y masoa Bate la rabalaida Bate aquella ahí en Dalaba y Cleuste Porque Jehová riman y masoa En Dalaba y Cleuste Avergonzado al enemigo en esta mañana Oh ministro, oh encargado de obra, rabalaida Porque no te vengo a juzgar Conforme tus pecados Sino conforme mis mistericordias Rima lima soa, rabalaida Rima lima soa Alaba y glorifica mi nombre Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ahí en Dalaba y Cleuste Puedes ir a tu lugar glorificando mi nombre Gloria a Dios Oh, riman y masoa, ramagendres Cuán bueno y cuán agradable es habitar en mi presencia De ahí en Dalaba y Cleuste Rima lima soa, rabalaida A un deposito, rabalaida Ahí en Dalaba y Cleuste Una bandera de victoria También a mis instrumentos Aún aquellos profetas Rima lima soa, andalaba y clende Porque no ha sido fácil el camino No ha sido fácil, Rima lima soa Muchas pruebas, muchas tribulaciones Rima lima soa Pero bienaventurado aquel, aquella Que se quedó en Dalaba y clende Que aferrado de Jehová su Dios Y que dijo Oh, Jehová, rabalaida Del polvo de donde esté Me tienes que levantar, rabalaida Porque yo, Jehová, riman y masoa He levantado a mis instrumentos He levantado a mis profetas Rima lima soa, rabalaida Pero de cierto, bienaventurados Bienaventuradas sois Por haber esperado en Jehová, rabalaida Jehová pelea la buena batalla Rima lima soa, andalaba y clende Y también les he añadido Un anillo de promesa Rima lima soa en esta mañana Como promesa de Jehová, riman y masoa Al instrumento de Jehová Como promesa mía, riman y masoa, rabalaida Del amor, riman y masoa Al del cual yo te tengo Que aun en tus lágrimas, riman y masoa En el secreto y en el silencio Has esperado en Jehová tu Dios Rima lima soa, alaba y glorifica mi nombre Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Austa, riman y masoa Mirada e instrumentos Que sea yo vuestra prioridad Que a mi Jehová tu Dios, rabalaida Me debes tu vida, rabalaida Que sea yo Jehová, riman y masoa En dalaba y clende Tu primer amor, riman y masoa Porque todo pasará Pero mi palabra no pasará Amiga Todo es pasajero en esta vida, rabalaida Pero yo soy eterno, riman y masoa Rabalaida Bienaventurados aquellos y aquellas Que se gozan en la fiesta de Jehová Porque recibirán al ciento por uno, riman y masoa O rabalaida, riman y masoa En dalaba y cleuste Si pudiesen ahí en dalaba y clende Presentar aquellos ancianos Aquellas ancianas Ahí delante de mi presencia Si pudiesen decirme En mi aquí Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Oh, riman y masoa, rabalaida Bienaventurados aquellos vosotros Ancianos y ancianas, riman y masoa Cuanto amor tengo de vosotros, riman y masoa, rabalaida Las canas han salido De ahí en dalaba y cleuste La vejeza ha llegado, riman y masoa Pero de cierto, riman y masoa Que yo soy el dueño de tu vida, riman y masoa Que yo guardo de ti, en dalima y masoa Ahí de día, de tarde y de noche Yo cubro de ti Yo guardo y alimento tus huesos Doy fortaleza a tu vida, riman y masoa, ramagendes Y de cierto, rabalaida Que aunque hay en dalaba y clende Cada día más en dalaba y cleuste Es un día cual cercano para verte conmigo De cierto, de cierto, ahí te digo Que mi amor es grande para contigo De cierto Y que en esta hora, riman y masoa Como yo he venido mostrando, rabalaida Voy a añadir, riman y masoa, ramagendes Años de vida, riman y masoa, ramagendes Para ti, ahí en dalaba y cleuste Oh ancianitos, oh ancianitas, riman y masoa Añado en esta hora, riman y masoa Años de vida para gloria y honra de mi nombre De ahí en dalaba y cleuste, rabalaida Yo guardaré de tus huesos Guardaré de tu vida, riman y masoa En dalaba y clende, riman y masoa En esta hora, riman y masoa Oh ministra perla, riman y masoa, ramagendes Aleluya Podrás decirme, eme aquí, señor En esta hora, riman y masoa En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios En el nombre del Padre Aos ta riman y masoa Quiere aquí, señor Aos ta riman y masoa, ramagendes Oh ministra perla Solamente Jehová conoce tu carga Conoce tu llanto y tu sufrimiento Y en esta hora voy a ayudarte Voy a darte ahí en dalaba y clende, riman y masoa En dalaba y cleuste Aquello que me has venido pidiendo Vas a tomar el aceite de mi unción Y ahí te digo, rabalaida Que yo voy a guardar de tu corazón, riman y masoa Que aunque día y hora llegará En el cual aquella se vea conmigo, riman y masoa De cierto te digo, que Jehová te ayudará Así que ahí en dalaba y clende en mi nombre Ve y unge a tu madre, riman y masoa Rabalaida Porque yo en esta mañana Voy a restaurar todo hueso Voy a añadir vitamina a su cuerpo, riman y masoa Y voy a ir, riman y masoa, ramagendes A poner lucidez en su mente, riman y masoa, rabalaida Porque ahí en dalaba y clende, acuérdate Que ahí yo dije, en dalaba y clende, riman y masoa Lázaro en dalaba y clende Levántate y anda, riman y masoa Aleluya Así hice yo, riman y masoa Yo añadiré de cierto Solo cree, rabalaida, riman y masoa Que aunque ahí, rabalaida Aquello en dalaba y clende, usted Es el ciclo de la vida Quiero traer paz a tu corazón Y al paz al corazón de aquella, riman y masoa Aleluya Clama en esta hora, Jehová Oh ministra, riman y masoa Y todo lo que haces en esta tierra Será, será atado en los cielos, riman y masoa Ramagendes Hazlo ahora, riman y masoa En dalaba y clende, usted Padre, hazle santo celestial En el nombre de tu hijo Jesucristo, Señor Mientras te da mucha hora, Señor Por el poder de tu palabra Por el poder de tu santo espíritu Por la sangre preciosa que tu hermosa en la cruz del calvario Por todos nosotros, Señor Que en este día, Señor Que regale la sanidad divina a mi madre, Señor Jesús, Señor Que devuelva, Señor Solidifique sus huesos, Señor Que su cerebro, Señor Se alinee a tu palabra, Jesús De Nazaret Que tu, oh Padre, Señor Puedas tú levantarla, oh Dios de la gloria Que lo que se cumpla siempre es tu perfecta voluntad Y es tu perfecto tiempo, Señor Que salve su alma Y la de todos los ancianos de esta casa, Señor Mis padres, mis suegros, Señor Que yo hago en este momento con la autoridad que tu me has dado, Señor Como tu ministra, como tu sierva, oh Cristo Jesús En el nombre de tu Hijo Jesucristo Ato, refrendo, encadeno Todo espíritu inmundo de enfermedad Todo espíritu de muerte Todo espíritu, sí, Señor De demencia De Alzheimer De diabetes, Señor amado De Parkinson, Padre Santo De neuropatía diabética, Padre Que no puede estar en estos cuerpos, Padre amado Porque tú eres grande y poderoso Porque tú, Señor Eres el todo poderoso y milagroso El que ata El que reprende El que manda y lanza al infierno Con el poder de su Santo Espíritu Vos, Señor amado Eres tú el milagroso El Dios de lo imposible El que levanta a tu Señor Oh, Padre Que entramos en tu palabra Y que tu palabra clama a mí Yo te responderé Y haré Conocer cosas realmente ocultas Que tú no conoces Y hoy, Señor El misterio que tú tienes Lo creemos en el nombre de Jesús Todo es espiritual Y por fe lo creemos Que tú hay levantas Señor, huesos secos Que tú levantas Y necesitas a los muertos Y tú dijiste Salita, tú Y Señor Así es, Padre Santo Levántate En el nombre de Jesús De Nazaret, Señor Amado Todo cuerpo Todo espíritu Toda mente Toda alma En este momento, Señor Es iniciada Y purificada Y sacrificada Con el poder De tu santo Espíritu Con la sangre preciosa De Jesucristo Que es la única Que tiene poder En el gracias, Hijo Y en gracias De tu santo Espíritu Los anhelos De tu corazón Rimalimazoa Y soy propicio A la necesidad De los míos En la lava y clende Y en esta hora Bien lo has hecho Ministra Rimalimazoa Rama Gendres Yo reprenderé En esta hora Rimalimazoa Ramalaida Austa Rimalimazoa Rama Gendres Rimalimazoa Toda pérdida De la memoria Andalaba y clende Rimalimazoa Rabalaida Es atado Encadenado Y lanzado A la profundidad De la tierra Rimalimazoa Rabalaida Ahí Andalaba y clende Toda obra De las tiniebras Rimalimazoa Rabalaida Toda Ahí Andalaba y clende Rabalaida Rimalimazoa Todo cuanto El enemigo Ha querido Por él Rimalimazoa Toda caída Un Rimalimazoa Rama Gendres Rabalaida Rimiricaute En esta hora Rabalaida Por el poder De mi palabra Rabalaida Rimalimazoa Es atado Es atado Encadenado Y lanzado A la profundidad De la tierra Rimalimazoa Rabalaida Desierto Rabalaida Que hay victoria En la sangre De Jesús Rimalimazoa Rabalaida Aleluya Gloria al Señor Y aún Y aún En la lava Y cleuste Sobre aquellos Ancianos Rabalaida En la lava Y clende También Se deposita Una bandera De victoria Rabalaida Aleluya Porque así Lo dice Mi palabra Aún Aquel En la lava Y clende Aún Cuando Aquel Hombre Enfermó Gravemente Ahí Rimalimazoa En la lava Y clende Rabalaida Y ahí Rabalaida Lloró En la lava Y clende Delante De mi presencia Y acaso Jehová No añadió Años De vida Amén Aleluya Acaso Jehová No añadió Quince años Rimalimazoa Santo Jehová Cumplirá Su promesa Que en esta hora Yo añado Años De vida Rabalaida Y vida Sus huesos Rimalimazoa Alaba Y glorifica Mi nombre Rabalaida Iglesia Amada Rabalaida 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 Rimalimazoa Rimalimazoa En la lava Y clende Usted Podrás Decirme Heme Aquí Todo El pueblo Amado Mío Rimalimazoa Rabalaida En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo De Dios En el nombre De Dios Rimalimazoa 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 Porque en el día Rimalimazoa 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 Ay, en esta hora, Rabalaira, vas a elevar un clamor Por lo que ha de recibir tu vida en esta mañana Ay, en dalaba y clende, por yo voy a sanar vientres, Rabalaira Voy a sanar úteros en dalaba y clende Voy a apartar todo dolor de cabeza, rimalima soa Todo dolor crónico de tu vida, rimalima soa Voy a reprender, Rabalaira, toda enfermedad de tu cuerpo, Rabalaira, rimalima soa Porque yo soy el médico de médicos y señor de los señores, rimalima soa Clama por lo que ha de recibir en esta mañana Bendito Dios y Padre de la gloria, Señor, te agradecemos tu misericordia, Señor La gloria, la honra y la alabanza, Señor, Señor Gracias por estar en el Señor y cada uno de nosotros, Señor, en el cuerpo Salve bien, Señor 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 Gracias, Señor, porque tú eres mi sabiduría que vosotros, Señor. Esa versículo, Señor, es mi Padre, gracias por morir en tu amor, Padre, Padre, Hijo, Espíritu de Dios, la gloria de vosotros. Porque los cielos de los cielos siguen abiertos en la lava y caliente, y conforme la necesidad de cada uno de vosotros, en esta hora que tus ángeles comienzan a cambiar, comienzan a vendar, comienzan a ir, rima lima zoa, ramagentes, aún añadir vitaminas a tu cuerpo, rabalaida, comienzan a reconstruir todo tejido nervioso, rabalaida, rima lima zoa, rabalaida, ahí en dalaba y clende, rima lima zoa, De cierto que aquellos ángeles siguen ahí en dalaba y clende en aquella intervención, rima lima zoa, rabalaida, porque ahí les ha sido depositado iglesia, la rosa de la sanidad, en dalaba y clende. Si tan solo tuvieses fe, como un granito de mostaza, rima lima zoa, rabalaida, ahí en dalaba y clende, ahí creyendo lo recibirás en dalaba y clende, rabalaida. Porque aún aquellos ángeles, rabalaida, han culminado la obra en dalaba y clende, y ahí en dalaba y clende, vas a dar tres glorias a mi nombre, en dalaba y clende, rima lima zoa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Oh, rima lima zoa, rama géneres, no hagáis de menos las obras de Jehová, rima lima zoa, ahí en dalaba y clende, rima lima zoa, rabalaida. Ha llegado el momento, ha llegado el momento, te digo de cierto, en el cual me entregues tu ofrenda, en el cual me entregues, rima lima zoa, rabalaida. Aquello que me has vendido a ofrendar, rima lima zoa, será tu corazón, será tu tiempo, rima lima zoa, será tu mente, rima lima zoa, así que ahí en esta hora, vas a entregarme tu ofrenda, rima lima zoa, rima lima zoa, rama géneres, y entrégame ahí tu ofrenda, rima lima zoa, que yo la estoy recibiendo, rima lima zoa, en dalaba y clende. Rima lima zoa, rima lima zoa, en dalaba y clende, rima lima zoa, rama géneres, porque aquel clamor sigue subiendo, sigue llenando y perfumando, sigue llenando y perfumando mi altar, sigue ahí en dalaba y clende, rima lima zoa, perfumando mi trono, rima lima zoa, y recibiendo tu ofrenda me encuentro, rima lima zoa, rama lima zoa, oh, rama géneres, en dalaba y clende, rima lima zoa, rama lima zoa, rama lima zoa, rama lima zoa, he recibido tu ofrenda, rama lima zoa, 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 rama lim Y desciende, rima, lima, soa, ramagentes, una bandera, endalaba y clemde, una bandera, rima, lima, soa, rabalaida, cual grande y resplandeciente en medio de esta iglesia. Y aquella bandera dice, una victoria más para guerreros de Jehová, riman, soa, gozate y alegre, una fiesta. Yo soy Jehová Nisi, Jehová Yire, riman, lima, soa, rabalaida, yo soy tu proveedor, rabalaida. Porque en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, rabalaida, voy a seguir bendiciéndote, endalaba y clemde. Voy a endalaba y clemde, a bendecir tu mesa de hartasar y todo lo que tus manos hagan para agradar a Jehová tu Dios. Todo lo que tus manos trabajen, endalaba y clemde, y el fruto de tu trabajo, yo, Jehová, lo bendigo en esta mañana. Y ahí lo multiplico al ciento por uno, riman, lima, soa, rabalaida. Bendigo tu vida y la de los tuyos. Bendigo tu vida, rabalaida, iglesia. Bendigo tu vida, y te digo de cierto, que ahí todo lo que me has pedido, conforme sea mi voluntad, yo lo cumpliré, rabalaida, riman, lima, soa. Gózate y alégrate, bendigo tu vida, porque bienaventurado aquel que me dijo. Bendigo tu vida, ay, endalaba y clemde, eme aquí, señor, riman, lima, soa, rabalaida. Ebeneser, ebeneser, riman, lima, soa. Ebeneser, ebeneser, riman, lima, soa. Sigue adelante, iglesia. Sigue adelante, riman, lima, soa, rabalaida. Esfuerza a ti, sé valiente, riman, lima, soa. Te amo grandemente, iglesia amada, riman, lima, soa. Porque en el último tiempo, riman, lima, soa, se depositará mi espíritu santo sobre toda carne, rabalaida. Y ahí, endalaba y clemde, riman, lima, soa, rabalaida. Oh, rama, gente, de sendalaba y clemde, terminada la manifestación, vas a lecturar en el libro de hechos, rabalaida, riman, lima, soa. Capítulo 2, sendalaba y clemde, el versículo 1, rabalaida. Ya que lo repitirás tres veces en mi nombre, riman, lima, soa. Porque así yo te guardaré, iglesia, Emanuel, Emanuel. Amo tu vida grandemente, riman, lima, soa. Hasta aquí, palabra de lo alto, por medio de este vaso, riman, lima, soa. Aleluya, gloria, diosal, que sea con el Señor. Hechos 2, versículo 1. Amén, Juana, tú haces. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. que hermoso es habitar los hermanos en medio de en unidad mis hermanos ven que hermoso es el Espíritu Santo que habla nuestras vidas que nos ayuda a seguir adelante que nos de fuerza para seguir bueno mis hermanos como el Espíritu Santo dice invitamos a mi hermana ministra líder para que lea lo que el Espíritu Santo dijo que leamos amén Dios le bendiga mis amados hermanitos que todos podamos tomar la Biblia en nuestras manos por favor cuando todos tengan la Biblia mis amados hermanos porque dijo que cuando hayamos lecturado las tres veces el Señor nos guardará amén todos puedan tomar la palabra mi hermano Nicolás tomemos la palabra por favor cuando todos tengan hermanitos la palabra me puedan decir un amén 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 hermanita Camila el libro de Hechos capítulo 2 el versículo 1 vamos a lecturar tres veces ya todos estamos listos Hechos 2 versículo 1 vamos a lecturar apaguen los micrófonos hermanitos y vamos a lecturar juntos ustedes y nosotros vamos a lecturar el título y apenas terminemos el versículo 1 volvemos a repetir pero despacito para que no se desentone mucho ya y en Ecuador aquí también lo hacemos unánimemente en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo la venida del Espíritu Santo cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos vamos segunda vez la venida del Espíritu Santo cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos vamos por tercera vez la venida del Espíritu Santo cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos amén vamos a dar gracias por la palabra bendito Dios y Padre de la Gloria Señor hemos hecho Señor en obediencia hemos lecturado tu palabra que es vida que cubre tu pueblo y que nos da la victoria en este día y hasta la eternidad Señor bendita sea tu palabra bendita sea la fiesta de Pentecostés gracias Padre gracias Hijo y gracias del Espíritu Santo al Dios trino la gloria la honra y la alabanza solo es tuyo el poder Señor tú eres el que hace los milagros tú eres el que obras y el que has obrado en este día amén amén y amén amén aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios mis hermanos cuando amén por la notch es el hogar hermanos del Espíritu Santo el Espíritu Santo